Hola, hola, vamos a hacer unas costillejas al ajo cabañil con patata. Los ingredientes son las costillejas, ajos, patatas, vinagre, aceite de oliva y como siempre la sal. La sal, ¿no? Pues aquí están todos los ingredientes. Voy a sacar la sartén para echar el aceite de oliva y empezar ya a freír la carne. Vamos a darle ya la carne. Mirad, la carne ya haciendo colorcito, riéndose, en un punto bueno está. Bueno, como veis, ya tengo las costillejas fritas. Ahora en el mismo aceite, aunque lo vereis muy limpio porque tengo un truco, lo cambio a otra sartén y lo cuelo y le quito los puntitos negros que suelta la carne. Pues ahora aquí vamos a echar las patatas, ¿vale? He puesto esta sartén grande porque luego con todo no me va a coger esa pequeña, pero para gastar poco aceite y para hacerlo más rápido y tal, uso la pequeña y luego lo cambio a la grande y todo, ¿vale? Venga, pues voy a seguir con esto. ¿No veis? Aquí tengo las patatas preparadas para echarlas. La he hecho corte a los burres, ¿lo veis? Pues venga, vamos a ver si enseguida lo hacemos. Ya tenemos las patatas echadas, no echamos muchas para que se haga bien fritas, se hagan casi tipo chis, porque si no, luego se destrozarían todas. Y así se hace tipo chis y luego cuando le echamos el vinagre y el ajo, no se ponen demasiado pochas. Bueno, ya tengo aquí los ajos pelados. Ahora le vamos a echar el vinagre y como sabéis, yo lo voy a pasar por la batidora. Voy a seguir. Bueno, pues como veis, vamos a darle ya a la batidora a batir los ajos con el vinagre para que no hagas protezones después. Mira, el ajo ya totalmente batido y el vinagre. Y aquí tengo la primera parte de las patatas fritas. Vamos a ir con las que nos quedan. Mirad que blanquita están las patatas y las estoy haciendo en el mismo aceite que hice la carne. El truco es coger otra sartén, coger un colador, se cuele el aceite a la otra sartén y se me quitan los puntitos y se vuelve a echar otra vez a la sartén y se sigue fluyendo patatas. Y se aprovecha el aceite y las patatas salen como tienen que salir, con su color dorado y sin tropezones. Bueno, ya lo tenemos todo hecho. Como esto, si sabéis, que no lleva aceite, le voy a echar una gotita de aquí, un poquito, desde que está friéndolo, para que no se nos vaya a pegar. Ahora el truco consiste en echar el ajo y el perejil, todo por encima. El ajo y el perejil, el ajo y el vinagre. Ahí se queda. Ahí. Vamos a empezar. Os diré que el olor a vinagre y ajico sale ya. Estoy meneándolo un poquito, para que todo se empape. Y el olor ya sale para arriba. Es un olor buenísimo. Bueno, pues voy a terminarlo. Cuando lo tenga ya terminado para emplatar, os lo enseño, porque es cardo. ¿Veis? Que es un poquito de cardo. Se tiene que consumir todo. Mirad cómo vaya evolucionando, que ya no le queda cardito. ¿Lo veis? Y sale un olor riquísimo al ajito y al vinagre. Pues mirad, aquí ya tengo un platito. Son para dos. De costilleja al ajo cabaimí. Rico, rico y muy sabroso. Ya habéis visto lo fácil que es de hacer. ¿Vale? Espero que os animéis y lo hagáis vosotros también. Venga, que disfrutéis del día.